En el lugar de siempre, y en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tu amor me lo encuentre. En el lugar de siempre, y en loschangingos y en la misma ciudad, y en la misma ciudad, y con la misma ciudad, y con la misma ciudad, y en la misma ciudad, y en la misma ciudad, y con лучшее. ¡Gracias!